Terminado está el azar, un compadre se hace cargo Terminado está el azar, un compadre se hace cargo Flores en cuecas y gatos, entre todos los ricos y ganos Flores en cuecas y gatos, entre todos los ricos y ganos Y la verdad que no te podés mover de ahí porque tenemos una hora de un buen programa de la yapa Mirá los chicos como se divierten, porque a ver, cada vez que nosotros grabamos nuestros programas Vuelvo otra vez ahí, cada vez, desde ahí, cada vez que nosotros grabamos nuestros programas Pensamos en la familia, pensamos en los chicos, pensamos en los artistas Y vamos armando todo el combo para que vengan y lo disfruten y la pasen bien Desde la gastronomía hasta los chicos y los artistas Está todo fríamente calculado para que puedas venir y puedas disfrutar con nosotros la yapa Hoy tenemos un programón Tenemos al Nano Rodríguez de San Juan que se ha venido a Mendoza Al Club de Villaseca Maipú y es imperdible lo que te vamos a mostrar Y vamos a cerrar bailando, cuarteteando con Johnny y Dennis Que son dos artistas también de nuestra provincia y que vale la pena tenernos en las cámaras de BTV y de Surmedios Pero antes de dar comienzo con este programa, tengo que vender porque este look, señoras y señores, no se hace solo El peinado, como siempre, Ángeles Estilista me acompaña Peinado que me deja divina o bueno, trata, hace el intento para que quede presentable para las cámaras Ángeles Estilista, podés sacar los turnos a los teléfonos que aparecen en el graf Y la podés encontrar en la calle Soldado Desconocido 148 del barrio Unimet Maquillaje Silvi Gris, maquillaje profesional para eventos, casamientos, cumpleaños de 15 Porque siempre tenés que estar espléndida y espléndido Y el look de Casa Gonzi, mirá lo que es esta falda, mirá, qué tal Casa Gonzi, toda la última colección, primavera, verano la vas a encontrar En Casa Gonzi, calle San Luis 134 de la ciudad de Mendoza Mi cara me la cuida, estética, Gabriela, que la verdad que me ha hecho una limpieza de cutis Bueno, ahí me ha puesto unas máquinas y sí, porque los años pasan, señoras Y tenemos que estar presentable ante las cámaras que vienen full HDs y se te ven todas las arrugas Bueno, ahí estamos, trato de estar espléndida para ustedes Dicho todo esto, ahora sí, damos comienzo a este programón de la llama A ver Vayan preparando las gargantas, mujeres Y dice así, a ver Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada Yo no sé lo que haría Cantamos todos, todos, a ver, fuerte Lo que haría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conmigo Lo que haría ¿Ustedes? Por no Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Cantan las mujeres, no más A ver Lo que haría Porque 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 Conmigo Lo que haría Ustedes Por no Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque Porque Estuvieras Tú Porque Si vieras Tú Conmigo Lo que haría Porque Sentirme Sí Por no vivir así Vamos todos Perdido Perdido Muchas gracias Muchas gracias Y las patas arriba A ver Todos Todos Con patas Así Todos 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 Vamos Las palmitas Las palmitas Arriba Este acá Que lo suba Subime el micro Acá Subime el micro Acá No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a querernos La más lógica del mundo Nos ha dividido Las palmas ¡Adiós! El futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez Nos dijimos Hay que separarse Más Hacemos las maletas Antes de emprender el viaje Ir a bailar Señores Tú No podrás saltarme Cuando falte Todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Y una palma Señores ¡Arriba! Vamos a bailarlo A bailarlo ¡Arriba! Dale cabezón Y cantamos con las palmas Y ustedes A ver Dos, 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 dos Ustedes No podrás ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tú! ¡Muchas gracias! ¡Tú! Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Y una palma A ver Todo, todo ¡Baila! ¡Sal! 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 ¡Tú! 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 Déjame intentar Conestar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame intentar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Y hacer que te olvides De amores pasados De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como Nunca nadie te ha querido Usted Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Y las palmas Y las palmas ahí Ahí va Un, dos, tres Arriba Mendoza Arriba, 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 arriba Y cantamos con las palmas A ver Todos, todos, todos Déjame quererte como Déjame intentar Que no se caigan las palmas Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar Y nos vamos Show, 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 show Arriba, 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 arriba Bailalo, 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 bailalo Muchísimas gracias Martín, gracias Mendoza ¡Viva! Y dice así a ver ¿Quién te despertará ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalandoce flores? Dime la primavera llegó Yo contigo Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú ¿Quién te despertará con un beso en el lugar? ¿Quién te despertará con un beso en la entraba con un beso en la puerta? ¿Quién te despertará con un beso en el lugar? Fui diferente nada más Y hoy te va a asustar Pero sé que con algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Muchísimas gracias señores Que Dios me los bendiga Chao, gracias Y dice así, a ver Y hoy te va a asustar No, mirá, para un cachito, despacito Dejate la bata, negro, nomás, el bombo, el bombo Ahí va, un poquito más ya, pero bombo Ahí va Cómo les gusta, ¿no? Hacemos una cosa, empezamos haciendo palmas desde acá Todo el mundo hace palmas, así, mirá Como la hora A ver, haciendo palmas señores Todos, 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 todos La gente del final también, a ver Y contestan fuerte que nos vamos Nos llevamos a San Juan el corazón de todos ustedes Muchísimas gracias Dice así Pero sé que con algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Fui diferente Nada más Fui diferente Nada más Fui diferente Nada más Fui diferente Pero sé que con algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Que Dios y la Virgen Que los bendiga a todos Chau, señores Chau, 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 chau Chau Yo te dije que este programa iba a dar que hablar Y mirá con quién estoy Estoy con mi amigo personal Yo digo que es mi amigo personal No sé, ya me lo va a decir él Directo de San Juan a Mendoza Para todos ustedes Para Chile Para Mar del Plata Para el Norte Porque también llegamos al Norte Argentino El Nano Rodríguez Nano, qué placer es tenerte Romy, qué linda sorpresa Gracias por la invitación Y sí, somos amigos Ah, listo, listo Ya me quedo tranquila Como decía mi abuelo Hasta la muerte Vamos nomás Vamos nomás Bueno, feliz de estar en Mendoza Feliz de poder compartir Gracias por esta prensa Que nos da a todos los cantores Del interior del país La verdad que estamos muy contentos Y bueno, yo encuentro con esta gente Tan bonita Que hacía mucho tiempo Que no veía, ¿no? ¿Cómo es Mendoza? El público mendocino Para vos Y lo que pasa es que yo lo vivo De una manera Muy ancestral Muy en mi sangre Mendoza Es la tierra De los Kumpas Es la tierra De los Chimeno Es la tierra De Jorge Viñas Es la tierra De los Trodor de Cuyo O sea, tiene una influencia Muy grande En lo que hace A nuestra música A nuestra creencia A nuestro sentir Y cuando uno habla De Mendoza Habla de San Juan Y habla de San Luis También, ¿no? Es así Nano Un año agitado Hemos tenido ¡Guau! ¿Cómo empezó este 2023? Empezó como a todos los cantores Del interior Con una necesidad muy grande Después de esta pandemia De volver a recuperar Lo que habíamos invertido A lo largo de tantos años Y bueno, gracias a Dios La gente no se había olvidado La gente nos tenía más presente Que nunca Y volvimos a Tucumán Volvimos a Valle Viejo Catamarca Hemos vuelto a Mendoza Gracias a vos Y bueno Programando lo que va a ser El disco nuevo Que se va a llamar Algo de mí Que resume estos 25 años De trayectoria artística Que tiene que ver Con el folclore De todo el país, ¿no? ¿Se puede ir adelantando algo? ¿Tenemos ahí un poquito de todo? ¿Algo cuyano? ¿Algo del norte? Canciones propias Canciones propias En un 80% Hemos decidido apostar A ese material Que teníamos grabado Y vos sabés Que hay un homenaje A los bailarines Muy, muy, muy lindo Que dice Para bailar la zamba Se necesita Un poco de gracia De tu cinturita Un besito dulce Olor a rosa Un adelanto Queda ahí Y se viene tu peña Se viene tu cumpleaños En septiembre Se viene el aniversario De la banda Porque esta banda Me acompaña Hace 16 años El guitarrista El que hace base Luquita Rodríguez Que es el más jovencito Ese llegó a mi casa Haciendo un pullete Acomodando cable Y hoy Es uno de los grandes referentes Que tenemos dentro de la banda Se viene El 23 de septiembre Mi cumpleaños Así es que hemos decidido Comenzar el 16 Antes hacíamos dos días Seguidos Pero debido a la Circunstancia Que estamos pasando En todo el país Hemos decidido hacerlo el 16 Y el día 23 Bárbaro Estamos todos invitados Para San Juan Artistas nacionales Hieres bailables Así es que no perderse El 16 en Alza En el departamento De Rawson Y el día 23 En Tierra El departamento De Posito Y a todo esto Ya están las anticipadas A la venta Por lo cual Sigan al Nano Rodríguez A través de las redes sociales Y ahí se van a encontrar Cómo podés hacer Para tener tus anticipadas Y te cuento que con el número De la entrada Vamos a sortear 50 mil pesos Ah, eso Listo Ya tenemos el productor Acá que tiene su anticipada Ya sabemos quién se va a ganar Los 50 mil pesos No, no Me está haciendo seña Me quiere matar Así Te va a poner negra la cámara Mirá, no sé si te va a llevar Los 50 Pero acá vamos a tomar vino Por 50 Olvídate Listo Vamos Vamos Oscar Listo Listo Ahí vamos a estar Nano Qué lindo Qué lindo haberte tenido Acá en Mendoza Sabés una cosa El Nano ahora Abre la yapa Con este show impecable Que te vamos a mostrar A continuación Esta noche yo estoy recordando Tus cabellos rubios Y tus labios carmín Esta noche yo estoy recordando Tus ojos tan dulces Muy fijos en mí Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Me quiero morir Y dice así Y pensar que he llorado por ti Que me entregaba sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Con mi copa yo estoy recordando El momento triste que te fuiste de mí Y en el vino no encuentro el alivio Que tanto he buscado Yo me acuerdo de ti Esta noche una lágrima tonta Se asoma a mis ojos Me quiero morir Y pensar que he llorado por ti Que me entregaba sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Con la música en la sangre tuya Y con la música en la sangre tuyo Bailamos hasta amanecer Desprendías mi camisa Desprendías mi camisa Me excitabas hasta enloquecer Me enviablabas con tus besos y caricias Ángel de mujer Y se acaba, se acaba Con la música en la cabeza Yo pensé que he llorado por ti ¿Cómo les gusta la huevada a ustedes, no? Pará, gordo, pará. Arriba, arriba, arriba. Y las palmitas, las palmitas, arriba. Amores como nuestro quedan ya muy pocos. El cielo cae en este haya sido mis deseos. O sacar una rosa ya es cosa de tontos. Y no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro. No debe morir jamás. Y las palmitas, arriba. Ahí va. Ahí va. Amores como nuestro cada vez hay menos. En los muros que si nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Lo nuestro es algo eterno. Amar y ser amado. Es darse por completo. Un amor como el nuestro. Un amor como el nuestro. No debe morir jamás. Fuerte el aplauso para los bailarines, señores. Dejame que me vaya. Nos vamos. Dejame que me vaya. Nos vamos. Dejame que me vaya. Dejame que me vaya. Vamos, señores, que nos vamos. Chacarera, chacarera. Ahí va. Ponga. Suba, 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 suba. Otra vuelta, otra vuelta. Otra vuelta, otra vuelta. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Ahí va. Ahí va. A donde iré no importa. No intentes detenerme. Total, sabes de sobra. De en vano fue quererte. Doble, doble, doble. Ahí va. No creo en tus promesas. No me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleve el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleve el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya. Déjame que me vaya y que con ella muera. Ahí va. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Ahí va. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores. Y algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Y algún rencor hiciste, la miel de tus amores. En el hueco de tus manos, blancas como el azúcar. Bebí los desengaños, prove las amarguras. Bebí los desengaños, prove las amarguras. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hasta la vuelta, Mendoza. ¡Chao, saludos! Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión. Trabajamos para resaltar tu belleza. Ángeles estilista, es una forma de arte. Peluquería, manicura, masajes, depilación, cosmetología. Promos todas las semanas. Soldado Desconocido, 148 Barrio Unimer, Guaymayer. Consultas y turnos al 261-5897-556. Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida. Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal. Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar. Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet. Alma Gourmet, el sabor de la vida. Línea de sartenes y Línea de sartenes y ¡Gracias! Las cámaras de La Llapa están por todos lados de la provincia. Desde Maipute traemos nuestra peña, pero en el departamento de Lavalle se está llevando a cabo la fiesta de la Asunción, que ya es una fiesta típica en donde convoca a una multitud de personas, no solamente del departamento de Lavalle, sino de toda la provincia. Lauchos, artistas en vivo, la misa conmemorando a la Virgen de la Asunción con su parroquia tan emblemática de este departamento. Te invito a que vivas lo que ha sido Asunción 2023 desde el departamento de Lavalle. Y seguimos desde Asunción del departamento de Lavalle. Ahora estamos en la parte de los puestos, donde la gente sale a caminar, donde se encuentra con las cosas típicas, con todo típico. Mirá, si hablamos de Asunción, si hablamos del campo y tenemos que hablar de ponchos, tenemos que hablar de fajas. ¿Sí? ¿Me acompañas, Nico? Le vamos a ir a preguntar a ver a la gente de por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver, cuénteme, ¿hace ya cuánto que participa de esta fiesta? Sí, hace varios años, 15 más o menos. Sí, venimos. ¿Y qué tenemos para ofrecerle al público? De todo, lo que más se pueda para el gaucho y su caballo. Están comiendo, mirá. ¿Qué estás comiendo? A ver, decime. Tortita espectacular. ¿Sos de Lavalle? No, de Guaymallín. Bien. ¿Es la primera vez que participás o ya has venido en otras veces? No, ya he venido ya. Sí, sí, se ve muchísima gente igual. ¿Sos de Lavalle? Sí, señora. ¿Sí? ¿Hace ya cuánto que participás de esta fiesta? Sí, aproximadamente 17 años más o menos. ¿Qué es lo que es Asunción para vos? Y Asunción es alegría, tradición, felicidad, todo hermoso. ¿De qué parte de Lavalle? Jocolí. ¿Venís y te quedás los tres días o vas y volvés? No, los tres días, los tres días de la fiesta. Toda mi vida, de chiquitita, de pequeña. Bueno, yo canto, canto folclore. Hoy, ayer, sábado, estuvimos en la capilla, en la capilla vieja, donde se realizaron la parte artística, la serenata de los gauchos, que los esperamos para... Cuando ellos entran a caballos, entran todos, los esperamos con serenata. Así que, bueno, de la Dirección de Cultura siempre estamos agradecidos porque siempre están apoyándonos en esto. Así que, nada. Y acá hay gente de todas partes, ¿sí? ¿Qué es lo que has visto de diferente este año de los otros? Y venimos también de un 2020 en pandemia que no se pudo realizar. No, sí, sí. Muchísima gente que todos hemos estado esperando este momento y creo que... No, sí, muchísima gente. Y si hablamos de Asunción y hablamos de fiestas patronales o fiestas típicas que hay en el departamento de La Valle, también tenemos que hablar de diferentes puestos. Y no hay fiesta sin una buena comida y sin unos buenos gauchos, ¿sí? Hola, familia, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Nombre? Lula. Y por acá, ¿su nombre? Miguel. Muy lindo el día y muy mucha gente. Me quedé al mirador. ¿Es la primera vez que venís o no? Yo he venido por gente como ahora. Ajá, interesante. ¿De dónde sos? Nosotros somos de San Martín. Ah, bien. ¿Vieron? Yo te dije que venían gente de todas partes de la provincia. De San Martín, Rivadavia. Mirá, mirá, por acá, Rivadavia, campamentos. Chicos, ¿y qué tiene Asunción? Que los tiene atrapados y que vienen todos los años. Casi todos los años vengo. Es lindo. Pasó un día lindo de familia, ¿viste? Compartí. Tenemos una familia de amigos por ahí. ¿En qué se quedan? Vienen en carpa, en casilla. Por el día. Y mañana volvemos. Se van a San Martín y vuelven mañana. Vimos mañana. Sí, sí. Más vale. Cuatro familias. Acá vemos dos nomás, pero los otros. ¿Y qué es lo que han comido? Y hemos comido. ¿Qué es lo que no han comido? Tendría que preguntar. De todo. Chivo, lechón. Y pregunto qué es lo que no han tomado. Ahora estamos bajando un poquito por la alcoholemia. Alcoholemia, ¿eh? Porque la noche es larga. Y la alcoholemia. Bueno, gracias familia. Sigan disfrutando. Gracias. Y por acá también tenemos a más gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Asunción. ¿Son de La Valle? ¿Son de otro departamento? De Las Heras. Bien. ¿Es la primera vez que viene? No, no. Venimos todos los años. Todos los años. Cita obligada. Sí, cita obligada. ¿Y con quién han venido? Mi hermana que vive en La Valle. Ella vive en La Valle. Ella le puede contar mejor. Es de La Valle. Entonces, si hay una lavallina acá, le vamos a preguntar, a ver, ¿qué es lo que es Asunción para un lavallino? Asunción es una fiesta muy grande, muy linda. Es algo que se nos representa a todos los lavallinos. Así que es algo muy lindo. Donde se encuentra toda la gente de todos los departamentos, de todos lados. Sabe venir gente de afuera también. Que se queda muy orgullosa de la fiesta de La Valle. Y como La Vallina me siento muy orgullosa. No, tus ojitos y tu cara lo dice. Así que bueno, todo eso. ¿Tu nombre? Es Silvia González. Silvia, muchísimas gracias. Sí, por darnos esta nota, por pertenecer a La Valle y porque te brillan los ojos cada vez que hablas de tu departamento. Del alma, del alma, del corazón, La Vallina. Nací y creé en La Valle. Y así es, sí, así es. Yo te dije que Asunción es un lugar donde tenés que venir, que todos los agostos de todos los años la gente viene, disfruta y la pasa súper, pero súper bien. Ay, me he mirado al espejo, ya comprendido que el tiempo, ha brisado mis cabellos al transcurso de los años. Asunción ha sido todo un proceso de más de 20 años de trabajo, acompañando a las familias del lugar, trabajando mancomunadamente con la comunidad de origen, con la comisión de la capilla. Y la verdad que hemos tenido un desarrollo muy importante desde hace 20 o 22 años a la fecha, en donde hoy podemos compartir en la casa de cada una de las familias la gastronomía, la venta de artesanía, los lugares para acampar. Bueno, servicios que antiguamente no teníamos y que hoy la verdad que es un orgullo de poder contar en nuestro departamento y en este lindo lugar. Un distrito, un lugar, un paraje autosustentable, donde también hemos puesto en funcionamiento una perforación para riego, con energía fotovoltaica. Eso tiene un valor agregado importante para la comunidad, porque podemos forestar, pueden sembrar, pueden producir lo propio. Y eso también es un agregado especial para el turismo, porque vos llegás a Asunción y podés compartir, no solamente con amigos, sino con las familias del lugar, distintas, no solamente actividades, sino la gastronomía en forma natural, producida en este lugar, los chivitos al horno, los pasteles criollos, también los grupos artísticos que ya cuentan en este mismo sitio, como también, como decíamos, las distintas artesanías, en lana, en cuero, en junquillo, que ya los visitantes, los turistas, vienen a buscar a este lugar. Así que, bueno, por lo tanto, un orgullo de poder lograr este objetivo en conjunto con la comunidad de Asunción y que el turismo, en forma permanente, ha ido creciendo a paso agigantado. Post-pandemia también ha sido un incremento muy notable. O sea, después de estar encerrado tanto tiempo, las distintas comunidades del turismo vienen a estos lugares a buscar realmente una mejor calidad de vida y, por supuesto, a compartir cosas que antiguamente por ahí no las teníamos en cuenta. Lo nuestro, lo natural, lo auténtico, nuestra idiosincrasia. Y, por supuesto, en este último tiempo también se están poniendo en funcionamiento cabañas que están trabajando las mismas familias que están trabajando, o sea, las familias que nos reciben. Así que, bueno, muy contento y orgulloso por este desarrollo que ha tenido el querido pueblo de Asunción. Vamos a cantar, ya llegando, con el corazón encendido, porque descubrimos a Dios que nos ama y cantamos juntos. Vienen con alegría. Vienen con alegría. Gracias por ver el video. 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 ¿Vos? Y más en Mendoza, en el interior del país. Sí, bastante. Pero bueno, ahí estamos, pisando diferentes escenarios. Gracias a Dios, sí, pisando varios escenarios. Lo vemos en bares, en escenarios grandes como el de la Yapa, en diferentes lugares. Decime tus redes sociales. Dennis Stone, con doble N, Instagram, TikTok y otra que se me olvida, Facebook. Facebook, vamos nomás. Facebook, todas las plataformas. Estamos ahí subiendo. Estamos ahí subiendo. Estamos subiendo. ¿Qué te gusta? Yo soy amante del rock nacional, me gusta un montón. Si bien hago cumbia, cuarteto, lo que la gente me pida, una balada, dependiendo la situación, el momento, la gente como está, lo voy viendo. Pero sí, también hago tributos a veces también. Me gusta un montón. ¿Privados también? Privados también. O sea que te pueden llevar a un cumpleaños 15, un casamiento, una despedida de soltero, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ahora en verano se vienen todas las fechas bastante. Así que gracias a Dios tenemos trabajo todos los fines de semana. Y bueno, vamos haciendo lo que me gusta. Lo que me gusta es que me viene el alma y me hace feliz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Denis, muchísimas gracias. Un placer tenerte en La Yapa. Le decimos a la gente del otro lado que, Denis, da que hablar. Así que ahora te lo mostramos en nuestro programa. Muchas gracias, Romina. Gracias a la gente de La Yapa. A ver el grito de las mujeres, vamos, vamos. Eso. Dice. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Este año fue lo que soñé. Anoche cuando te toqué, mi cuerpo comenzó a temblar. En el distante que te acabece. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mantén el movimiento. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes más, oh no. Mejor salir corriendo. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver la palma. Te busqué en mi auto, rijo a las seis. Llevaba franco nuevo. Que en verdad, no me quedaba muy bien. Te toqué por la ruta que va sur. En el mío más rápido. Me desiste mirando, extrañando. Uh, oh, oh. Uh, oh, oh. Te confesé que quiero. Meterte en mi cama. Viendo te sonreír. Eso. Yo me dije solo. Tocaría tus pies. Que empañamos los vidos. Si estás bien. Ahora. Hace calor. La rumba suena bastante bien. Te curé por mi amor. Que atrás la vamos a pasar mejor. Y ahora. Hace calor. La rumba se va. Te curé por mi amor. Vamos, las piernas arriba. Dale, dale, dale. Dale, dale. Te curé por mi amor. La rumba suena bastante bien. Te curé por mi amor. Que atrás la vamos a pasar mejor. Y a bailar. Lleva. Eso. Muy bien ahí, maestro. A ver. Rumba, rumba, rumba. Báila la rumba. Rumba, rumba, rumba. Báila la rumba. Báila la rumba. Báila la rumba. A bailar. Lleva, 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 lleva. A ver. Con una rubia en el avión. Me voy a Brasil. Con una rubia en el avión. Rumba va a morir. Con una rubia en el avión Me voy a Brasil Con una rubia en el avión Otra vez morocha Me voy de shopping Me voy de comprar Me voy con ella Que es una estrella Llevo una capa También la espalda Debo oler no querer Ay, qué calor que hace acá Con una rubia en el avión Me voy a Brasil Con una rubia en el avión Rumbeando a morir Con una rubia en el avión Me voy a Brasil Con una rubia en el avión A ver, Quilomo El Quilomo está tarde, Eva A ver, el grito de los hombres Vamos, vamos El grito de los hombres ¡Epa! Y a bailar A 60.000 Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás buscando mi canal Eso es travisito, vamos Que te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Y te diré Qué voy a hacer Si yo te encuentro en el baile Si tú te alejas me compro un perne Porque esta noche va a enloquecer Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a devorar, mami, tú estás dura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Y te voy a devorar, mami, tú estás dura Vamos, vamos 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 Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura A ti te está gustando mi calentura Esta noche es de travesura Te voy a devorar, mami, tú estás dura Esta noche es de travesura 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 Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Y seguimos bailando cumbia Sabora cumbia Sabora cumbia Y las palmas de todos, salió, dale Va, va Sabora cumbia Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué curar y prometer No preguntes cosas que no sé A ver esta mesa Eso No sé dónde vamos a parar Algo que la piel nos lo dirá Para qué curar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Y lo cantamos todo, vale Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves Todo lo que ves es lo que soy Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Y si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Eso Esa vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de hablar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no Sí, 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 sí Ahora me acompañan, vamos Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor, no puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida vida mía lo que he sentido Mañana Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos no diálogo Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Qué ganas que tengo de subirme en esa cama elástica O de subirme al pelotero ¿Sabés qué lo voy a hacer? Sí, me voy a sacar el micrófono Y me voy a subir ahí con los chicos Qué lindo que la hemos pasado Como ellos se han divertido Nosotros también nos hemos divertido aquí en La Yapa Te espero el próximo domingo por BTV 19.2 de la televisión digital abierta Y por todas las plataformas de Surmedios La Yapa sigue llevándote cultura Sigue llevándote tradición Esto es La Yapa y lo hacemos de todo corazón y con todo el amor Te espero el próximo domingo O te venís a nuestras peñas cuando las estemos grabando Chau 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 Lleva, 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 lleva A bailar Con una agujita de oro Te descorazonaré Con una agujita de oro Te descorazonaré Y prendida que mi pecho Como una rosa te llevaré Y prendida que mi pecho Como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, me miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo A ver esa palma, vamos, vamos, vamos Y eso Con una agujita de oro Te descorazonaré Con una agujita de oro Te descorazonaré Y prendida que mi pecho Como una rosa te llevaré Y prendida que mi pecho Como una rosa te llevaré A bailar A bailar Mueva, 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 mueva A ver la gente Y al final también Que se sume a bailar Eso Te gustó A ver esa mesa, vamos A bailar Escucha, escucha Mojito, movidito Juntito a los dos juntitos Cuando el cuerpo sale chipa Cuando mueve rapidito Mojito, movidito Gracias